Saludos amigos los era compadres totalmente míos por aquí con el compa Paco El compa Edgar en el audio aquí un saludones Saludos pa' compas y real que anda por ahí viejón A San Michoacán ser miados compadres y la 38 Super viejón dice más o menos así Y somos los de la era viejón Un A38 Super viene de Estados Unidos Un arma de corto alcance con cargados de 10 tiros 11 con tiro arriba, un tesoro de los seringos Paboneada o niquelada, no me importa, va seriada Y es una joya, esa arma y es para gente pesada Fabricada en Culiacán y exportada pa' la mafia Y el mundo es, y así dice, leyenda que trae grabado Una T y una M y en las cachas y costadas Y una imagen de Scarface de aquel gran Tony Montana Y somos los de la era viejón Lo mejor, no cualquier cabrón trae una Y menos tener las dos Qué bonito detonaba en aquella madrugada Y un cerebro le inventó en gran preso esta evaluada Para el gusto del señor Scarface fue diseñada Y el mundo es, y así dice, leyenda que trae grabada Una T y una M y en las cachas y costadas Y una imagen de Scarface de aquel gran Tony Montana Y una imagen de Scarface de aquel gran Tony Montana